¿Qué tal amigos de Inoticias, MX Información Inteligente? Los saluda con el gusto de siempre su amigo y servidor Eliseo Flores, el cowboy de la noticia con un reporte urbano más, directamente desde las calles de Matamoros en donde pueden ver pues el frente frío número 4 ha dejado inundaciones. El día de hoy los encontramos en la calle Efraín Ruiz y Sebastián Ruiz en la colonia Guillermo Guajardo en donde pues este norte precisamente ha dejado una serie de encharcamientos. Algunos puntos de la ciudad ya se encuentran así como este. No fue generalizada la lluvia, sin embargo pues sí es bastante, bastante molesto para los vecinos que lamentablemente pues viven en zonas bajas de Matamoros. Este es un reporte urbano más. Directamente desde las calles de Matamoros.